Date prisa Alex, se acerca la Navidad Vale, Papá Noel Hola chicos Hola Reno Guau, regalos de Navidad ¿Qué vais a hacer con ellos? Queremos entregar estos regalos a todos ¡Qué guay! ¡Papá Noel, Papá Noel! ¿Eh? ¿Qué pasó, Reno? ¿Puedo ayudar a entregarlos? No, gracias El caballo ya me ayuda ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy tan triste No te pongas triste, Reno Puedes ayudarme a envolver regalos ¡Sí! ¡Oh, sí! La casa del tío Key está justo aquí ¡Tío Key! ¡Tío Key! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un regalo de Navidad! ¿Eh? ¡Mi regalo de Navidad está roto, chico! Tío Mike ¿Estás aquí? ¡Eh! ¡Mi regalo de Navidad está roto! ¡Oh, no! ¡Hola, tío Sam! ¡Hola, caballo! ¿Tienes un regalo de Papá Noel? ¡Eh! ¡Eh! ¡Papá Noel me dio un juguete roto! ¡Oye, caballito! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Papá Noel! ¡Ya terminé! ¡Guau! ¡No eres tan rápido! ¡Hola, tío Key! ¡Eh! ¡El regalo está roto! ¡Me puedes dar otro! ¡No te preocupes! ¡Te enviaré otro ahora mismo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No te preocupes! ¡Te enviaré otro ahora mismo! ¡Oye, caballito! ¡Sí, Papá Noel! ¿Por qué rompiste todos los regalos de Navidad? ¡Porque quería entregar los regalos más rápido! ¡Pero debes mantener los regalos en buena condición! ¡Papá Noel! ¿Te ayudo? ¡Mmm! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Oye, Andrew, ayúdame! ¡Vale, Papá Noel! ¡Estoy tan emocionado, chico! ¡Vale, Reno! ¡Hemos terminado! ¡Puedes irte! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tío Kate, tío Kate! ¡Guau! ¡Hola, Reno! ¡Papá Noel te trae un regalo! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Gracias, Reno! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Tío Mike! ¿Estás aquí? ¿Eh? ¿No está? Creo que dejaré el regalo frente a su casa. ¡Guau! ¡Mi regalo de Navidad! ¡Hola, tío Sam! ¡Hola, Reno! Perdón por romper tu regalo antes. Te traigo uno nuevo. No pasa nada, Reno, pero ¿dónde está mi regalo? ¡Aquí mismo, tío Sam! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Adiós, tío Sam! ¡Adiós, tío Sam! ¡Woohoo! ¡Último regalo y termino! ¡Hola, Emma! ¡Hola! ¿Tienes un regalo de Papá Noel? ¿Dónde está? ¡En mi trineo! ¿Eh? ¡Oye, Reno! ¡No hay nada en el trineo! Creo que lo dejé caer en alguna parte. ¡Lo siento! No pasa nada, pero así no tengo regalos. ¡Estoy muy triste! ¡No estés triste! ¡Volveré y le pediré otra a Papá Noel! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Ya vuelvo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Guau! ¿Entregas tan rápido? ¡Buen trabajo, Reno! ¡No realmente! ¡Perdí el regalo para Emma! ¿Eh? ¿De verdad? ¡Sí, lo siento! ¡No pasa nada, Reno! ¡Te daré otro! ¡Gracias, Papá Noel! ¡De nada! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Ema, Emma! ¡Hola, Reno! ¡Tengo tu regalo! ¡¿En serio?! ¡Sí, mira! ¡Oh! ¡Gracias, Reno! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Adiós!